El campeón de Europa sigue vivo en el Mundial y tras una complicada fase de grupos tiene su lugar en los octavos de final. Los lusos terminaron en segundo lugar del sector B, por lo que deberán enfrentarse a un difícil Uruguay, que con un gran orden defensivo se apoderó el grupo A. Diego Godín es el líder de la defensa de los uruguayos, a la que deberán enfrentar los portugueses. Foto, Twitter arroba la Liga, será el 30 de junio a la 1 de la tarde, cuando sudamericanos y europeos se disputen el pase a los cuartos de final. Portugal tiene sus principales fortalezas en Cristiano Ronaldo, autor de cuatro de los cinco goles de su selección en la primera ronda, mientras que el conjunto, es el aspecto más poderoso de los charruas. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva en News Uruguay detiene a Rusia y se queda con el liderato del grupo A. Cristiano Ronaldo acepta ir a la cárcel. Record Record es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más. Record 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 Record